Jamás podré olvidar la noche en que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo que después Justamente al pensar que no te amaba ya más Estas son cosas que pasan y es el tiempo que después No sé por qué tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí, el mundo gira y gira Y cuando gire, chico, quizás nos encontremos No sé, tú sabrás, la vida es un sueño En donde despertar comienza el final En principio para amar jamás podré olvidar La noche en que te besé Estas son cosas que pasan y es el tiempo que después Es el tiempo que después tiran Es el tiempo que después tiran Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Me falta todo lo que voy a enriquecer Hay amor, mi amor, mi amor Mi corazón, mi corazón Mi corazón Te he prometido Te he prometido Que te voy a olvidar Cuánto has querido Y yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Sabiendo que mañana Días como otro Y llorarás Y llorarás Llorarás Tu capricho Si lo sé Si lo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Conmigo No Hoy ves conmigo Conociste Un amor Sí Un amor Sí El amor El amor El amor El amor